Yo siempre digo que esto al final es un juego y no es un juego porque hay veces y ha habido personas con otras que han traspasado límites, ¿está claro? El día de hoy, en la casa de los famosos, Maripili se le salió de la última cena y bueno, básicamente cortaron las cámaras, no se enfocaron mucho esta última cena y bueno, Félix publicó, Maripili Rivera se salió de la cena de los nominados, espero que esté todo bien y bueno, pues lo que es Cristina estaba hablando acerca de que bueno, se ve perfectamente que este es un juego pero que hay personas que han pasado límites, con lo cual Cristina mencionó que bueno, ella no tiene nada que hablar con Adame porque básicamente, pues sí, Adame le tiró bastante a ella, con lo cual no es como que venga y tenga una amistad con Adame pero con el tema de Aleska, pues sí se puede llegar a un tema de perdón, porque básicamente entre ellas no hay guerra por lo cual aceptó y valoró mucho que lo que fue Aleska tuviera esa iniciativa posteriormente, se empezaron a cortar las cámaras y empezaron a quitar la última cena pero no se sabe el por qué Maripili se salió de esta última cena porque también está ahí Patricia, como puedes ver y bueno, la gente ahora está hablando acerca del tema Lupillo Rivera que mencionó que Maripili le mostró sus partes íntimas y todo esto que cuando se sacó las tetas Maripili, pues Lupillo Rivera movió la lengua así que menciona que bueno, Lupillo Rivera utilizando la doble moral nuevamente porque sí, sacó la lengua en ese momento cuando se estaba sacando las tetas Maripili como puedes ver, todos se dieron cuenta de esto así que vamos a ver lo que sucede realmente, porque las cámaras no han regresado bueno, de mi parte sería todo, nos veremos en un próximo video